Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Mi nombre es Ser Maratón. Hoy es 25 de marzo del año 2020. En Argentina estamos atravesando el sexto día de aislamiento social obligatorio a causa y como respuesta a la pandemia del coronavirus, intentando morigerar los riesgos y tratando de allanar la curva exponencial de casos, ya que es una de las medidas más efectivas para poder combatir el virus. Sin embargo, ese no es el tema de hoy y para mí hoy es un día bastante especial, muy particular, porque se cumplen dos años de mi primera carrera en la vida, de mi primera carrera de calle en este mundo del running y por eso quería hablar un poquito de ello. Pero si todavía no te suscribiste al canal es el momento de hacerlo. Por aquí abajo tenés el botoncito rojo que dice suscribirse, le das a ese botoncito, activas la campanita de notificaciones para no perderte de nada y que te dice cada vez que hay un video nuevo en el canal. Seguimos. 25 de marzo de 2020, nos retrataremos dos años hacia atrás en la línea del tiempo y nos vamos al 25 de marzo de 2018. Después de casi tres meses, o en realidad después de un poquito más de tres meses de entrenamiento específico, la mayoría de las veces en una cinta de correr, pero también con algunos kilómetros sumados al aire libre y por insistencia de un amigo muy cercano que por aquel diciembre de 2017 me había insistido luego de mi vuelta al deporte en que tenía que correr, me anoté en una tradicional carrera que se da no solamente aquí en Argentina, sino en Brasil, en México y en otras partes de Latinoamérica llamado el circuito de las estaciones, en el cual se desarrolla un circuito particular en cada una de las estaciones del año. Arrancando en esta parte del hemisferio sur en otoño, luego una etapa en invierno, en primavera y finalizando el año con la etapa de verano. Aquel 25 de marzo del año 2018, bueno, obviamente me iba a despertar en horas de la madrugada lleno de nervios, de ansias y de incertidumbre por ver qué sería esta nueva modalidad, este nuevo deporte que en realidad estaba empezando, iniciando a practicar, algo totalmente desconocido y ni siquiera había estado alguna vez viendo una carrera desde las tribunas o a los costados del circuito. No tenía ni la más remota idea de qué se trataba. Y creo que también esa situación fue parte de la inconsciencia que me llevó a querer ir sin demasiado plan de acción y a por todas, viendo de qué se trataba, pero con ese impulso lógico de quien ante el desconocimiento le da para adelante. Un día antes había podido ir a hacer la primera recogida de dorsal, toda una experiencia nueva, que me dieran la bolsa de corredor con el número, con la indumentaria oficial, que en este caso era una remera, que en un ratito les voy a ir mostrando y vamos a ir charlando de algunas anécdotas de esta primera carrera, mientras espero que ustedes en la caja de comentarios me dejen la experiencia, su experiencia de su primera carrera y qué recuerdos tienen. Seguramente hay muchas cosas que quedaron grabadas en alguna parte de tu memoria y nunca más las vas a olvidar porque creo que, como en las carreras, como en la vida, las primeras veces, para bien o para mal, nunca se olvidan. Bueno, tengo por aquí el dorsal. Este era mi número de dorsal, el 668, mi primer dorsal. Se mantiene bastante bien conservado. No sé qué opinión tienen ustedes. Si bien aquí ha sufrido un pequeño desgaste, aquí dice circuito de las estaciones, el número y la distancia, 10 kilómetros. Si bien la competencia tenía la modalidad de 5 y 10 kilómetros, nosotros fuimos directamente a por los 10 kilómetros. Vale aclarar que mi amigo, el experimentado, el que había realizado atletismo de chico, iba a competir en su tercera carrera de caja, así que no es que era un súper experimentado y me podía desaznar en ciertas cuestiones, sino que me fue comentando algunas situaciones que se podían dar a lo largo de la carrera, como por ejemplo que en cierto determinado punto del circuito te daban agua o isotónica, que había un puesto de hidratación, porque al tener que correr durante 10 kilómetros era necesario ingerir líquido para poder realizar la prueba de manera correcta. Desconocimientos propios de un inexperto. Vamos a seguir recordando parte de esa carrera, mientras les voy mostrando una de las imágenes que me han tomado en aquella primera vez. La carrera se desarrollaba en el barrio de Puerto Madero, un muy coqueto barrio de la ciudad de Buenos Aires que está a la vera del río de la Plata y que en su fisonomía tiene muchísimos edificios de lujo y grandes hoteles y complejos hoteleros y ante lo cual hay que cruzar la 9 de julio que es la avenida más tradicional de la ciudad de Buenos Aires para dirigirse hacia la zona de Puerto Madero que engloba como una especie de mundo aparte dentro de la capital federal de nuestro país. Como les comentaba vamos a ir viendo parte de la indumentaria que por suerte la tengo toda aquí a un costado para poder ir mostrándoselos, obviamente no tenía demasiada idea en cuanto a estética a qué indumentaria debía utilizar, cuál era la más propicia para desarrollar la carrera. Solamente tenía el conocimiento de que tenía que utilizar la remera oficial de la carrera porque estaba dentro del reglamento. Después es una situación que a veces se toma a rajatabla y a veces pasa a un segundo plano sobre todo pensando que muchos de nosotros los atletas amateuros, los corredores aficionados no vamos a terminar ganando la competencia y muy difícilmente tengamos algún problema al utilizar otra remera que no sea la oficial, aunque sí, siempre es imprescindible para poder competir el dorsal. Bueno, mi primer pantaloncito de running no era tal, era un shortcito de fútbol que tenía en mi casa y es este short que tiene mucha historia detrás porque tiene un gran significado y es algo interesante por qué utilicé este shortcito, quizás en ese momento casi sin darme cuenta pero termina teniendo mayor valor al día de hoy. Este shortcito de fútbol es parte de la indumentaria del equipo de fútbol de los amigos de mis hermanos que me habían invitado a incorporarme al equipo y utilizaban la equipación del Atlético de Madrid para jugar un torneo regional y me habían invitado para lo que fue mi vuelta al deporte de manera oficial, digamosle, cuando pude disfrutar algunos partidos en cancha de once y finalmente tiene algo de especial porque además de haber utilizado el short para algunos partidos y para mi primera carrera y muchos entrenamientos termina significando parte de la indumentaria de mi vuelta al deporte después de un parate muy prolongado que creo que he contado en alguna otra ocasión y luego desandaré ese camino en algún otro video. Así que con shortcito de fútbol ya primer error de inexperto para salir a afrontar unos 10K. Pero no solamente tengo el shortcito de fútbol y obviamente tengo la remera del evento que les voy a mostrar a continuación que es la siguiente, esta remera gris con vivos naranjas del circuito de las estaciones del año 2018 que creo que no volví a utilizar o quizás habré utilizado en algún entrenamiento muy puntual pero no volví a utilizar porque también es parte de mi museo personal terminaría siendo una reliquia. No solamente tenía el shortcito de fútbol y la remera oficial sino que también tengo las zapatillas que utilicé en esa primera carrera por aquí y ahora les voy a mostrar que como no podía ser de otra manera no son zapatillas de running, son estas zapatillas de entrenamiento night free que bueno, como ustedes pueden ver han tenido algunas heridas de guerra se han roto algunos de los cordoncitos donde pasaba el cordón principal por eso están así y obviamente tienen un desgaste de la hostia quiere decir que las hemos tratado como corresponde incluso alguna de ellas tiene parte de la suela comida las night free que había podido comprar en el exterior hacia finales de 2017 y si mal no recuerdo la pagué por ese entonces 500 pesos algo así como 27 dólares una verdadera ganga que más allá de no ser unas zapatillas específicas para correr en ese momento me venía muy bien fueron las zapatillas de mis primeros 10K de los segundos 10K e incluso las zapatillas que utilicé en mi primera media maratón pero vamos a hablar específicamente de la carrera antes de que les muestre el último detalle de la carrera que es la medalla oficial de aquel evento llegamos a la carrera con tiempo se largaba a las 8 de la mañana si mal no recuerdo y había más de 3.500 inscriptos obviamente mi amigo que era el que tenía la experiencia de dos carreras previas me dice vamos a entrar en calor porque es importante no salir de cero no era una mañana fría porque estábamos recién iniciando el otoño en esta parte del mundo pero sin embargo al ser tan temprano y estar muy cerca del río de la plata y de la reserva ecológica había cierto viento lo que hacía que la temperatura fuera agradable pero un poquito por debajo de lo ideal entonces había que poner el cuerpo en movimiento para entrar en calor y estar óptimos a la hora de salir obviamente 3.500 personas aglomeradas a lo largo de 1, 2, 3 cuadras con las carpas de los running teams los puestitos que venden indumentaria alusiva para los corredores el lugar donde se dejan los objetos para luego recogerlos los guardarropas, los baños químicos y demás hacían que no fuera el lugar más cómodo para poder entrar en calor entonces con mi amigo decidimos alejarnos unos 300-400 metros para poder encontrar un lugar más acorde y por fuera del circuito para poder entrar en calor bueno, esa situación fue la que determinó que mi primera carrera y su tercera carrera quede para la historia y yo creo que más allá de haber sido el debut es algo que nunca nos vamos a olvidar me había dicho anteriormente mientras estábamos en el trayecto desde aquí desde el barrio donde los dos habitamos hacia Puerto Madero que hay más o menos unos 15-17 kilómetros en el trayecto en auto me había dicho que era importante ir hidratándose antes de la carrera para poder estar óptimos y con los líquidos necesarios en el cuerpo para moverse de más está decir que creo que la noche anterior no hice carga de carbohidratos ni en la medida anterior eran cuestiones que estaban por fuera de mi pensamiento y que escapaban a la lógica que debería haber tenido bueno, íbamos tomando un poco de agua charlando, descargando tensiones con intensidad, con ansiedad por arrancar fuimos a hacer precalentamiento y obviamente al estar saturado en la cantidad de baños químicos y demás por ser hombres y perdón por lo que voy a decir teníamos la posibilidad de orinar en cualquier arbusto o arbolito que hubiese alrededor del circuito o incluso en la calle tanto es así que creo que influido por los nervios mismos de un debut aunque más no sea por hacer algo por primera vez tuve que orinar como tres veces antes de arrancar la carrera y se iba acercando el horario de comienzo también está de más decir que ni siquiera poseía reloj para contar el tiempo y que llevaba un teléfono celular que me iba cantando más o menos los parciales entre una cosa y la otra entre precalentamiento, la orina que es habitual precompetencia, etcétera, etcétera, etcétera resulta que cuando nos estábamos acercando hacia la línea de largada vemos que todos los competidores salen corriendo en dirección contraria hacia donde nosotros nos estábamos dirigiendo ¿qué pasó? había arrancado la carrera mientras nosotros estábamos haciendo los ejercicios precompetitivos así que tuvimos que empezar a trotar por fuera del circuito para poder pegar una vuelta que nos permitiera ingresar para atravesar el arco de largada que el chip se activara cuando pasáramos y poder realmente empezar a disfrutar de nuestra carrera algo que es realmente curioso que seguramente le habrá pasado a alguno de ustedes sobre todo en las carreras más multitudinarias pero la verdad que la primera vez no te puede pasar Sergio, no te puede pasar y sí, finalmente pasó eso arrancamos o arranqué la primera carrera de mi vida pasando el arco de largada a los 3 minutos y medio cuando ya no había nadie no le puedo echar la culpa a la cantidad de gente al aglomeramiento que se puede dar a ciertos empujones porque hay gente que se pone más adelante y sale a un ritmo más lento no le puedo echar la culpa a nadie yo y mi amigo pero fundamentalmente yo fui el responsable de haber atravesado el primer arco de largada a los 3 minutos 30, 3 minutos 40 así que ya arrancábamos con desventaja y finalmente eso terminó haciendo que el certificado de mi primera carrera marque un tiempo que no fue el real y marque una posición que no fue el real más allá de que el chill después me marcado el tiempo final bueno, obviamente no tenía estrategia salía a correr fuerte en ese tiempo venía con bastante intensidad uno sabe que la adrenalina que genera una carrera hace que el cuerpo desarrolle o saque un potencial que quizás en los entrenamientos no se ve pero yo venía corriendo en 4'30, 4'40 distancias de 6, 7, 8 kilómetros casi a diario así que estaba bastante bien o creía estar bastante bien para el desarrollo la carrera fue una anécdota lamentablemente no tengo ninguna imagen más que las que les estoy mostrando a continuación para graficar ese lindo momento no tengo ningún video pero llegamos a buen puerto no sin antes atravesar el muro que para mí en esos 10K fue aproximadamente en el kilómetro 8 cuando empecé a quedarme sin aire también producto de la inexperiencia de no saber respirar, de no regular los tiempos pero atravesé la meta por debajo de los 50 minutos pero no solamente eso debajo de los 50 minutos contando el retraso que tenía así que finalmente mi tiempo en la primera carrera de mi vida en mis primeros 10K fue de 45 minutos 51 segundos creo que un tiempo más que respetable y el crono oficial que tenía ese lapso en el cual había alargado más tarde estaba en los 49 y monedas acá les dejo el certificado para que puedan ver y bueno para ir cerrando el video mientras los invito a suscribirse al canal nuevamente activar la campanita de notificaciones y seguirme en las redes sociales porque en estos días vamos a seguir sacando muchísimo más material contando anécdotas viendo cómo nos preparamos para lo que sigue cómo vamos proyectando los objetivos a mediano y largo plazo y también vamos a tener juegos, sorteos y muchas otras cosas les voy a mostrar la medalla mi primer medalla del circuito de las estaciones 2018 edición otoño una muy bonita medalla que finalmente fue mi primer medalla alcanzada en 45 minutos 51 segundos o 49 minutos según como quieran verlo por la inexperiencia que hizo que largara más tarde así que esto ha sido todo por hoy hoy se cumplen dos años de mi primera carrera oficial como corredor y esta medalla finalmente marca un antes y un después en mi vida porque termina siendo que un deportista que había atravesado otros deportes como fútbol, como taekwondo, como tenis, como handball haya encontrado a los 28 años que tenía por aquel entonces un nuevo motivo para realizar deporte para querer superarse para querer ser mejor cada día y que ha encontrado también en este deporte la forma de canalizar sus tensiones de estar mejor físicamente y de cabeza y también proyectar muchísimos nuevos objetivos que me han llevado tanto a estar hablándoles a ustedes a través de esta cámara como el podcast como las redes sociales que abrí al poquito tiempo de haber empezado a correr y han dado un vuelco de 180 grados en mi vida así que creo que esta carrera va a quedar para siempre en mi vida esta medalla va a quedar para siempre en mi vida estas zapatillas van a quedar para siempre en mi vida y estoy muy contento de poder contarles a todos ustedes como fue la experiencia de mi primera carrera oficial por aquí otra vez les muestro el dorsal espero que me puedan contar ustedes cual ha sido su primera carrera que recuerdos tienen de aquella situación y si tienen alguna anécdota interesante curiosa como esta que les acabo de contar también me lo dejan por aquí abajo en el box de comentarios nosotros nos reencontramos en el próximo video del canal no olviden suscribirse gracias por estar del otro lado hasta la próxima hasta la próxima